¿Tendría realmente Kamala Harris más posibilidades de ganar a Donald Trump o no? ¿O sería Joseph Biden el que tiene más posibilidades de ganar estas elecciones? ¿Kamala Harris o Joseph Biden? Yo creo que ninguno de los dos tienen posibilidades en este momento. Donald Trump le está sacando alrededor de seis puntos de ventaja ya al presidente Biden, con lo que supone sacarle seis puntos, porque el presidente Biden, no olvidemos que tiene detrás todo el escenario de la Casa Blanca, toda la infraestructura del Air Force One, todo lo que es la comitiva presidencial, etcétera, 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 que no tiene su oponente, en este caso el señor Trump. Y aún y con eso va con muchos puntos de desventajas contra el candidato republicano. Vuelvo a repetir, yo no llego a entender quién está detrás de esta campaña de apoyo al presidente Biden, porque el tiempo pasa, se va a llegar a las elecciones, aunque ahora en verano va a haber esta reunión del Partido Demócrata, pero es que apenas va a dar tiempo a sacar un líder nuevo, en caso que así sea. Pues tenemos a Mabel Petit al otro lado de teléfono de este Nueva York. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Nos quedan muy pocos minutos para terminar, pero quería saber tu opinión. ¿Quién sería mejor candidato, Biden o Kamala Harris? Ninguno de los dos, porque ambos han demostrado que no tienen una capacidad de gobierno y de acuerdo a todas las cifras que se han presentado, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de lo que es la unión de los Estados Unidos, lo han hecho muy mal. Hay algunas encuestas y algunos medios de comunicación que están señalando que son el mejor de todos los grupos que hay, a pesar de que el expresidente Donald Trump está ganando todas las encuestas serias que hay. Y también se ha demostrado en los últimos días que hay algunos medios de comunicación de gran capacidad de convocatoria para la parte demócrata que están replanteando nuevamente que Joe Biden se retire, pero que Kamala Harris no es la mejor opción. Así que están pidiendo que se presenten otros nombres antes de la convención demócrata que se va a realizar este verano. ¿Y otros nombres? ¿Cuáles podrían ser? Se está hablando del gobernador de California, el señor Gavin Nixon, y también se está hablando de Michelle Obama, a pesar de que ella misma ha señalado y que no tiene la intención de presentarse en el balotaje para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el mes de noviembre en los Estados Unidos. Meibor, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en América Directo. Un fuerte abrazo. Un placer siempre y un gran saludo a la audiencia. Un gran saludo. Un gran saludo.